¿Qué es la Tarea Federal de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo? ¿Qué es la Plata o las capitales de otras provincias? Sino que se hagan en aquellos lugares de nuestro interior de la provincia de Buenos Aires conjuntamente con las entidades como el Colegio de Abogados, la Caja, que participan de este evento. Entonces yo celebro esta estancia, celebro esta iniciativa, creo que esto hay que repetirlo y ciertamente también el apoyo de un ministro de la Corte de la provincia de Buenos Aires donde demostramos que hay calidad institucional, hay vigencia del Estado de Derecho y básicamente construir soluciones desde lo local hacia lo regional y hacia lo provincial que es el país que tenemos y el país que viene. Para mí es muy satisfacción, me da poder estar presente acá en una jornada de tanta trascendencia en la importancia de discusión que se van a dar. Y bueno, y agradezco que hayan elegido nuestro municipio para estas discusiones de fondo que tienen que ver con el país real, que uno sin darse cuenta con pequeñas decisiones día a día va haciendo. Muchas veces, a ver, esta barrera se lo veía alguna dirigente como el bolsón de la pobreza. Nosotros pensamos hoy que es el bolsón de las oportunidades. Y por eso nos alegra mucho que hayan tomado este tipo de discusión, no solamente las sociales, como hace algunos años se discutían solamente en valer las políticas sociales. Ahora, yendo al tema que nos ocupa, yo creo fervientemente que el mejoramiento de las acciones de gobiernos, ya sean locales, provinciales, nacionales, legislativos, legislativos, la vida diaria de las personas tiene que ver con que generemos el gran debate de las viejas estructuras que nos rigen a todos nosotros. Ustedes son personas que toman decisiones, son personas que defienden derechos y es importante que todos estemos, sean parte de ese debate que los argentinos debemos en todos los años. Yo lo digo, le digo a los, lo decía a los concejales hace muy pocos días, ¿está claro cuáles son las ordenanzas que sirven y las que no sirven en valerla? ¿Habrá que rediscutirlas nuevamente? Y así lo podríamos llevar a nivel provincial, a nivel nacional, en las cosas que rigen con la vida cotidiana de la persona. Porque justamente, después nos fijamos de las cosas que pasan, de las decisiones que se toman, pero todas las decisiones que se toman es en función a algo que existe, a una ley que existe, que en algún momento se discutió. Entonces, esas cuestiones hoy creo que tendrían que estar, por lo menos, bajo la lupa de aquellos que tienen que tomar decisiones. Y a mí me alegra muchísimo, ojalá que sea muy exitoso y que todos, todos, los valerenses que participen y todos los que participen se vayan de hoy por un valor agregado. A ver, muchas gracias.